buenos días amigos continuamos acá con un nuevo vídeo hoy venimos a visitar a kelly porque vengo a invitarla a mi cumpleaños hola buenos días el año pasado creo que como huele mal el año pasado también llegó va si llegó estoy mal solo el año pasado el antepasado no la conocía crece rápido las papas yo recuerdo que no está estuvimos que cantando le ahora 20 ahora bien qué bendición verdad primero yo todo salga bien ahora yo primer año del 1 al 225 en 5 como quiera no ella tiene que decidir que le cantemos que vale 5 en 5 calidad si estaría bien 25 Veinticinco, veinticinco, se pasan. A los veintiuno saber qué va a hacer de mí. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer de qué? Saber. Me dice saber su futuro. Ah, eso sí, bueno. ¿Pues qué pido y le ves? Sí. Tal vez se va a casar. Ah, eso sí, bueno. Tal vez... Qué emoción. Se va a venir. Qué emoción. Tal vez me voy como marido ahí. Tal vez se lo van a robar. Tal vez tiene su nena. Toma, ¿no? No me di cuenta. ¿Con quién le pegó? Comió un pachón. Ay, no. Pero fue sin querer queriendo ustedes. Miren cómo tiene su hija. ¿Qué es eso? Tiene... Cretado. De plano se peleó con otro perro. No, yo que tal vez se la dieron en algún alambre. No, no se me muerde. No, no se me muerde bien. No, no se me muerde bien. Yo creo que es el de dormino. El que se mantiene allá. Él ha dicho que no es de él, ¿verdad? No, no, no. 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 Como que quisiera hablar. Yo digo que le duele. Me duele. Qué pachón. Qué pachón. No me voy a morir. El negro. Está gordito el mío. Está bien gordito. Hola. Hay bastantes acá. Ese sí está más delgadito, mira. Ese es el de la kale. Está delgadito. Ahí viene otro negro. Ese sí se ve que suena más. Uy. Con ese se pelea, digo yo. No se llevan. Ay. Venga para acá. No te vas a perder. Kelly, buenas. Ese se ve bien enojado. ¿Qué le va a hacer chiquita? Vamos a saber si... Si se puede allá, le digo yo. Pero tías, Kelly. Si quiere, nos vamos allá para la pila. Para la sombra. Para que quede sol. El sol ahí. Está fuerte. Esos negros. Todos son suyos, ¿ok? No, solo me voy a probar el chiquitito. Ah. Ay Dios. Solo uno cafecito que anda ahí, va. Sí. Ese es el chiquitito. Ajá. Ajá. Y a los demás sabes de quién somos. Tal vez de bañales. De ellos. Ajá. Este, Kelly viera que yo voy a invitarla a mi cumpleaños. Ah, bye. Gracias. Espero contar con su presencia ese día. Bye. Ya, está bien. Gracias. Primeramente ya se íbamos a hacer. A ver. Primero adiós. Ajá. Sí, gracias por la invitación. De nada, Kelly. Ay no. ¿Cómo es que da Luchi en el mes que nació? Enero. Ajá. El primer mes del año. Sí, del año. Estrenando el año. Ajá. Ay, sí que de vuelo. Y qué difícil por estas fiestas, hombre. Sí. Cuesta como que organizar todo por eso de Navidad, Año Nuevo y luego de mi cumpleaños. Ajá. Sí, porque está seguidito. Ajá. Está bien seguido. Solo gastos. Solo gastos. Ajá. Ajá. Pero con la presencia ya no vamos a llevar regalos. Ajá. Es que lo bonito es de que así cuando uno cumpleaños va y se graba, queda para recuerdo. Queda recuerdo ahí. Sí. Ajá. Ajá. El año pasado. Ah, no. El año pasado no iba ahí embarazado usted va. Bien. Mmm. Creo que... No. Va que no, todavía no se sabía. No. 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 Bueno, entonces Kailin nosotros la vamos a dejar porque vamos a seguir encarniendo. Está bien. Gracias. Gracias siempre por atendernos. Vaya. Bueno, nos trasladamos acá con doña Vicenta. Buenos días. Permiso. Permiso. Verás. 80. 80. Buenas. ¿Qué tal amaneció? Bien. Qué bueno, gracias a Dios. La vengo a invitar a mi cumpleaños. ¿Gamas de cumpleaños? Sí. El 4 de enero. Mmm. A la una va a ser. Aquí está. Pero ¿cómo se la doy? Ahí no pasa a mí. Ah, bien. No pasa. No pasa. Sí, désela por arriba. Aquí ve. Aquí ve. Aquí ve. Ahí está. Eso. Ya ves que ahí. Ve pues. Me alegro entonces. Va a haber baile, dices. Va a haber cumpleaños. Ah. Va a haber baile, dices. Para que bailen ahí con muchas. Ahí todos los años hay el baile. O sea que sí. Sí. A veces. El año que pasó, sí. Sí, había baile. O sea, mentiroso porque... No, para mi 16 no hubo. Ah, para mi 16 no hubo. Pero sí para sus... 17. Ajá. 17 también. Sí va. Sí. Verde. 18 también. 19 también, creo. Ah, no. No me acuerdo. 17. Bien. 18, 19. Usted ha estado en todos los cumpleaños que ha celebrado la última. 17, verde. Ajá. 18, amarillo. 19, azul. Azul. Y 20. Ajá. Y 20. Bien hubo también va. Sí. Sí. 17, 18 y 19. Vaya hubo también. Ya llegan. Y si no llegan. ¿Usted era pensando? No me iba a manifestar el asustrado también. Ajá. Ahí si usted quiere puede. Oye, pero te ha reclamado venir a la iglesia. ¿Por qué ha reclamado? ¿Por qué? Porque de ese día que se tiramos al zango. Ajá. 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 Ya hasta se me olvidó. Ni pensando en ese. Sí. Sí. Le agarró hongo. Le pica. ¿Dónde? No. Le siguió picando. Le siguió picándola ahí. No, no lo buscamos por chutes. Eche crema se me quitó. Sí, porque uno está pescándose ahí en el chingalo hongo. Usted trabajando ahí. Pues sí. Ajá. Lo busca. Por eso nosotros ya no dijimos nada. Vamos a buscar hongo. Nosotros íbamos al punto. Sólo el tío vio que no lo echaron ahí. Ah, pero el guajinante se echa para atrás. La lucha ya había quedado y tuvo miedo y no operó. No, yo ese día tenía un compromiso. Ah, no vi. No es cierto porque salió. Ahora el tío estando ahí presente y se echaba para atrás. Ah, sí. La lucha no andaba ese día. No, ese día no. No se acordó. Pero sí anduve todo el día, nada más en la tarde pedí permiso. Tal vez que le iban empujando al lado también. Ah, lucha. ¿Será que tenía miedo? No, va. Hasta la Daivy también se cayó por eso. Sí. Sí, la Ingrid la jaló. Sí. Sí. La Ingrid la jaló. No, cuando iban ahí gritando para el potreo allá pues. Es cierto. Ajá. Ah, por habladora entonces Daivy. Sí. Ay, no estaba chata. ¿Y qué? ¿Otra vez hay que agarrar con la Ingrid o no? No. Igual. Ja, 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 ja. Le sacamos las uñas. No hay uñas. Ja, 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 ja. ¿Y qué? ¿A la Chentita no le ha crecido? A la Chentita no le crece. A ella no. ¿Por qué pues? No lo dejo crecer. Mmm, se las quita. Sí. ¿No le gustan largas? Sí. Pero a pesar que la Chentita ha peleado y todo, pero la cara así no le han tocado. Así como el Titi le dejaron la gran marca. Ah, sí. Que en realidad no tiene nada. Bien, cuando se dio con la Chentona, rey. Sí. Pero, o sea, no le quedaron las marcas. Es que las marcas. Ay, como tiene él. Como tiene. Como que fue. Tiene a saber qué. Ah, porque me vine a echar una crema y un conciama. Ah, tiene sus secretos. Sí, porque cuando me reguñó me quedó bien colorado. Sí. Ese mismo día me vine a echar crema y un polvo que tenía. Ahí ya no se me miró ya. Sí, porque ya veí como que nada. Sí, porque ahí no se me mira nada. Sí, tal vez no se me miró la cara a ustedes. Porque igual, imagínate. Y la cara buscan. La cara. ¿Por qué buscan la cara? Porque buscan una patada en el cundío ahí. Pero la caroñada también es la Ingrid, ¿verdad? Ah, ella también es el puro gato. Las gatas. Las gatas largas, pero son naturales. Otro gato. Gatas salvajes. Yo así. ¿Sabes por qué me crecen? Y fíjate que se me quiebran. De ahí a los días, otra vez tengo buen calcio A. ¿De verdad no? No creo. No, fíjate que ni tomo vitamina. Casi la tomo. A ver, ¿por qué? Porque no me las quito. Eso sí, no me las quito. Ya la hizo recordar. Ay, no. Ay, no. Está bueno, Luchi. Que siga cumpliendo muchos años más. Gracias, doña Vicenta. La line también fue su cumpleaños, pero ella no... No hice nada. El mío también es el... ¿qué? El 22 de febrero. Ah, ya casi. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a hacer fiesta? ¿Va a poner baile? Me va a invitar. Ahí nos invita. A ver si va a ver. Ah, tiene que haber. Tal vez un almuerzo, baile y algo. Tal vez un almuerzo. Tal vez un almuerzo. Tal vez un almuerzo. No, ya vio. No sabemos. A la hora. Claro. Solo ahí nos invita, pues. Venimos a ver. Está bueno. Nos vamos a invitar. A la Dailin. A todos ustedes. Son ustedes mujeres. ¿Al tío? Eso no. ¡Ah! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso! ¡Allá viene! ¡Mira! ¡A la tío! No, porque él cuando fue a su quinceaños, sus hijas nunca me invitó. ¡Ay! ¡Ay! Pero mire, pues. Las invitaciones las hice yo, las hice las patojas. Pero podía decir, miren. Es cierto. Las dos patojas. No. Las dos patojas. No. No. No, no. No. Es que no estamos hablando de vestido. No. No. No se ha hablado de vestido. No se metió en nada usted entonces. Ay, no. Qué padre. Ni puso pisto. Es que mire, pues. Lo que pasa es que uno no puede opinar de qué dijera yo. ¿Por qué no? Si es el papá. Sí, pero la edición era de ella. A gusto de ella. Si salió bueno o malo. Ya no le echan la culpa a uno. Ah, entonces a ella no la invitaron siempre. No. Ay, la chempita. No puede. Sí, te disculpe. Ay, güey. Ella quería esas sesiones. Los dos cumplieron el quinceaños. No la invitaron. Ah, la tío. Sí, sí. Solo miraba yo que ahí estaba en la fiesta, en el salón. Y en el salón. Y en el salón, güey. En el salón, güey. Yo me sentí mal también porque tantos me dijeron, ¿por qué no me invitaste? Pero sí. Somos nosotros, Manny. Nos invitó. ¿Y a ustedes las invitó? No. No, tampoco. No. Ya vio. Ya las dos mismas compañeras de ahí, de la iglesia. Ah. De la iglesia. Que conocemos, doña Jessé. Ni van a la iglesia. Tranquilos, tío. Ay, güey. Usted no va. Usted es el que no nos mira. Usted no nos mira. O sea. Oiga, dice que él va. No, no. Cuando vaya atrás, no voy yo. Eso es lo que pasa. No, no. Usted nunca va. Algún día vamos a ser compás. Usted no va. Bueno, entonces ya entregamos. Vamos a seguir nosotros también porque aún tenemos que seguir.